¿Se puede despertar en los niños desde la base algo parecido a una conciencia artística? ¿Es esto algo innato o las circunstancias culturales, sociales y ambientales son también importantes? A muchos de mi generación, de esos que hemos visto al caudillo en posición vertical Y no solo en la horizontalidad de su lecho de muerte, el arte nos estaba prácticamente vedado No hablo ya de la infame censura de la transición Que hacía que los más osados se fueran a Francia a ver películas, aquí prohibidas Y convertía en una odisea leer autores que hoy consideramos como el ABC de la literatura en español Caso de Lorca, Alberti o según que Neruda Me refiero a la falta de estímulo que los escolares recibían, recibíamos en las aulas en este sentido El afortunado que podía estudiar podía darse por satisfecho con aprender las reglas elementales De las matemáticas y la gramática Y ni que decir tiene que el que podía emprender estudios superiores era un verdadero rey Se me vienen estos recuerdos, teñidos de melancolía y también de impotencia Al ver una noticia emitida en este mismo canal En ella se mostraba como unos chiquillos de primaria de Torrance Habían protagonizado una exposición en la que muestran su particular visión de la vida y la obra De la pintora Frida Kahlo No sé cuántos años tendría servidor al escuchar hablar por primera vez de esta artista mexicana Pero ya estaba crecidito y conste que uno siempre se las tuvo de adelantado Lo que me vengo a referir es que iniciativas necesarias como esta De las que se producen a miles cada día en nuestro país Deben servirnos también para recordarnos de donde venimos Nos hemos acostumbrado tan pronto a vivir en democracia y en libertad Que pareciera que siempre ha sido así Por eso me irrita el interés de algunos en enterrar el pasado Quieren evitar que alguien se dé cuenta de todo el porvenir que un puñado de maleantes nos robaron Gracias por ver el video ¡Gracias a todos por ver el video! Ya veo yo ¡Gracias a todos por ver el video! Había que no lo piñado Había que noibel